La verdad es que uno no sabe por dónde empezar, casi. Señor Rivera, las ideas del siglo XIX no sirven para el XXI, estoy de acuerdo, pero conviene tener alguna, alguna. Fíjese usted, usted ha dicho que no se permite expropiar empresas en la Unión Europea, salvo que sean bancos, ¿verdad?, salvo que sea el sistema financiero en su conjunto. Ahí lo nacionalizamos a toda velocidad y nos quedamos nosotros con las pérdidas. Fíjese, ustedes son tan adalides del libre comercio, tan a favor del comercio, que citaron repetidamente a Singapur como su modelo hasta que alguien les debió decir, oye, que la Wikipedia no aparece, que es una dictadura, y entonces dejaron de decirlo. Y nosotros somos tan enemigos del comercio que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo un informe preparado por Podemos para acabar con la explotación en la cadena de valor del sector textil a nivel global, aprobado con más de 500 votos a favor en ese Parlamento. Ustedes son tan constitucionalistas que se niegan a examinar la constitucionalidad de un tratado que va a subordinar competencias clave de nuestra soberanía y nosotros estamos tan en contra de la Constitución que estamos sencillamente demandando hoy algo tan sencillo como que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la protección de derechos fundamentales amenazados por este tratado comercial. Señor Rivera, a esa lista de enemigos de la civilización, y le recomiendo que actualice usted un poco sus conceptos, porque el concepto de civilización le prometo que no es el más adecuado para enfocar las relaciones internacionales en el siglo XXI. Pero si usted quiere elaborar esa lista de enemigos de la civilización, le recomiendo que añada esa lista, pues lo que he citado antes, a 2.300 entidades municipales y locales europeas, a varios parlamentos federales, a varios parlamentos autonómicos, a las principales centrales sindicales, incluyendo la UGT y comisiones obreras en este país, asociaciones de pymes, a ONGs en defensa de los derechos humanos, asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, asociaciones ambientalistas, ¿todos ellos son enemigos del comercio y de la civilización, señor Rivera? A esa lista de enemigos de la civilización añade usted también a su amigo el señor Macron, a su amigo el señor Macron, este que es el disputado voto del señor Macron, ¿no? Ustedes están a codazos a ver quién se hace la foto con un señor que ya ha anunciado que va a hacer otra reforma laboral, que va a despedir a cientos de miles de funcionarios y que va a dejar de grabar las rentas financieras. Bueno, pues el señor Macron, este al que usted glosan como si fuera el mesías resucitado, resulta que el señor Macron en campaña electoral dijo que sería conveniente revisitar el impacto que el Z va a tener sobre la salud alimentaria y el medio ambiente en Europa. El señor Macron, sería conveniente que añadiera esa lista a alguien tan poco sospechosa de bolivariana o de enemiga de la civilización, según la entiende usted probablemente, como Hillary Clinton, que se opuso a estos tratados en las primarias norteamericanas y después en la campaña de las estadounidenses. Estaría bien, si usted va a volver a hacer ese ejercicio obsteno y vergonzoso de compararnos con fuerzas como el Frente Nacional, estaría bien que primero explicara usted por qué se presentó a las elecciones europeas de 2009 con Libertas, una plataforma integrista de extrema derecha. Suba aquí y explíquelo antes de compararnos a nosotros con Le Pen. Bien, y si no, lea usted sobre la historia de España y sobre la historia de Europa, piense usted en las cientos de miles de personas que se dejaron la vida luchando por la democracia y el fascismo y si después de eso sigue queriendo compararnos con las fuerzas xenófobas y de extrema derecha, busque dentro de sí mismo a ver si tiene un poquito de vergüenza. Hay algunos precedentes. El NAFTA, el ALCA, el consenso de Washington, Maastricht, siempre los mismos argumentos. Siempre un coro de expertos argumentando que las privatizaciones, la apertura de mercados, etcétera, iba a traer riqueza y prosperidad general. Ahí están los datos. Aquí no se ha citado un solo informe que garantice que sea viable ese proyecto de prosperidad que ustedes defienden. Yo les voy a citar a alguien, también otro peligroso bolivariano. Experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Alfred de Zayas, otro peligroso enemigo del comercio. El Z es incompatible con el Estado de Derecho. Fíjense datos. España fue el país más demandado en 2015 por inversores extranjeros ante cortes de arbitraje. Hay más de 700 demandas en sistemas de arbitraje de inversores contra Estados. Fíjense, el ministro hablaba y, claro, las palabras tienen carga. No somos proteccionistas. Ustedes son proteccionistas de los grandes capitales, del sistema financiero, de las grandes empresas, pero no lo son de las familias, de las pymes, de los trabajadores europeos. Ustedes quieren una Europa abierta, abierta a los capitales, abierta a las inversiones, abierta a la especulación, pero incapaz de garantizar los derechos humanos en su propio territorio. Ustedes hablan de progreso internacional y de apertura al mundo, pero han votado en contra de crear una lista de paraísos fiscales. Han votado en contra de crear una agencia fiscal internacional. Han votado en contra de crear un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para empresas multinacionales. Han votado en contra de adoptar un marco para la reestructuración de deuda soberana. Han votado en contra de los impuestos para las transacciones financieras. Además, ustedes no quieren un orden internacional más abierto, progresista y que garantice los derechos. Ustedes están defendiendo todo lo contrario, un modelo injusto y que genera solo desigualdad y cede soberanía. Quienes tienen que explicar por qué apoyan estos convenios y estos acuerdos son ustedes. Muchas gracias.